Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en su espacio de cocina. Y ya se acerca el fin de semana, que mejor que estar en familia el sábado, el domingo, ver el partido de fútbol, alguna actividad o simplemente reunirnos en la noche a platicar con los amigos y llevar unos exquisitos nachos. Unos nachos que ustedes van a ver son a mi estilo, con mi propuesta, porque le vamos a incluir un poquito más de vegetales, siempre buscando cómo enriquecer nuestros platos sin perder la presentación y el sabor. Vámonos con los ingredientes. Pues para estos nachos que les voy a presentar el día de hoy, vamos a utilizar, miren, bien poquitos ingredientes y además todo muy facilito. Un poco de milanesa de puerco, bien bien picadita, corte muy finito. Vamos a añadirle un poquito de sal, con esta cucharita maravillosa, que yo no sé qué haría si se pierde mi cuchara. Un poquito de pimienta, bueno mucha, porque saben que a mí me gusta mucho la pimienta. Esto es al gusto ahí en casa. La dejamos marinar unos minutitos mientras preparamos los siguientes ingredientes. Para estos nachos vamos a utilizar, no nos vamos a romper la cabeza, frijolitos vallos de lata, así de simple. Vaya usted a la tiendita de la esquina, lo que tenga en casa. Bueno, si los tiene cocidos, qué bueno. Pero de repente también usar las latitas no hay ningún problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No necesitamos los frijoles duros, los necesitamos un poco aguaditos. Añadimos agua. Vamos a mezclarlo, de tal manera que nos queden más aguaditos. Ahí ya están. Los vamos a llevar a la estufa. Un poquito de aceite de oliva. Y ya los tenemos listos. Rectificar el sazón, la sal importante, ya que se estén cociendo. Bien, ahorita nos vamos a la estufa. Aquí ya tenemos lista nuestra carne. Y ahora nos vamos para atrás, para empezar a integrar toda la preparación. Pues iniciamos con el siguiente procedimiento. Vamos a sellar nuestra carne. Un poco de aceite. Añadimos nuestra carne picada y marinada. Vamos a esperar unos minutitos, nada más la desprendemos para que se empiece a sellar. Y en cuanto veamos que empiece a tomar otro color, empezamos a mover. Flama alta para que toda la carne se selle rápidamente. Bien, pues aquí nuestra carne, como ustedes vieron, ya está bien sellada. Este es un proceso muy rápido, cuando mucho, unos tres minutitos. Aquí ya está. Y ahora vamos a añadir la cebolla. La estoy poniendo cuando la carne ya está casi lista, ya está bien sellada. Porque la cebolla no va a tardar mucho en que se nos empiece a quedar blandita. Entonces, si la ponemos desde un inicio, vamos a sobrecoserla. Y ya no nos va a dar una presentación, pues muy agradable al paladar. Entonces, la dejamos casi al final. Unos cuantos minutos, como nuestra temperatura está elevada, se va a cocer rápidamente. Y hasta el último, vamos a añadir un poco de color con medio pimiento verde. Si lo encuentran grande, pues yo creo que medio pimiento, si está de un tamaño regular, le ponen uno. Aquí está el gusto de ustedes, porque este todavía tarda menos tiempo en cocerse. Entonces, por eso lo vamos a añadir hasta el final. Le va a dar mucho color. Esperamos que esto se cueza muy bien. Vamos a añadir nada más un poquito de sal, porque añadimos vegetales igualmente. Esperamos que esta preparación se seque un poquito y ya la tenemos lista. Pues miren, aquí este es el momento que estamos buscando. Todos los jugos de la carne y los vegetales ya se secaron y está empezando a quedar dorada. Y tomar ese colorcito marrón cuando empieza a quemarse ligeramente. Eso es lo que buscamos, porque además eso le va a dar un saborcito extra a nuestra carnita para los nachos. Miren, por aquí podemos ver, sin que se nos llegue a quemar del todo, pero empezamos a buscar ese colorcito en la carne. Ahí está. Y listo, apagamos y nos vamos para presentar todo junto. Gracias. Pues ya estamos listos. Y me apuro, porque me estoy muriendo de ganas de probar estos nachos. Para coronarlos, vamos a ponerle las rajitas de chile. Esto al gusto, desde luego. Si les gusta más picoso, menos picoso. Oye aquí, yo creo que le vamos a poner bastante para que sea bonito. Y por supuesto, no puede faltar un poquito de guacamole. ¿Qué tal? Qué fácil, ¿verdad? Súper rápido, unos cuantos ingredientes, un platillo económico, rendidor vistoso. Y sobre todo, que ustedes pueden compartir con familia, amigos, ahí en casa, ahora que se acerca el fin de semana. Y espero que se enfríen un poquito. Y desde luego voy a probar, porque están riquísimos. Esto huele sensacional. Regresamos con ustedes al estudio, chicos. Hasta luego. Hasta luego.